...del apocalipsis, malón, manso, sepultura, animal. Animal en la encuesta nacional, arrasando. ¿Siente que de alguna manera, antes de hablar de los detalles de eso, hay como un techo que toparon con respecto a la gente y al reconocimiento del público en Argentina? No, creo que se nos están dando cosas que jamás en nuestra vida pensamos y que día a día la gente nos sigue sorprendiendo. A veces es como que, esto lo quiero aclarar porque, es como que por ahí la gente se piensa que nosotros agradecemos continuamente y lo hacemos por una cosa de quedar bien o por chorulismo, por hacernos los sencillos. Pero que realmente nos sorprenden día a día, nosotros vivimos de la sorpresa diaria, no vivimos planeando lo que vamos a decir. Y realmente no hay palabras para agradecer porque ganamos en casi todas las cosas más grandes, de 10 rubros, o sea, le hemos ganado 8. Y para nosotros en nuestro país, donde somos una banda nueva, que venimos de a poquitito poniendo un granito de arena en esa montaña gigante que es toda Latinoamérica, llegar a ganar una encuesta como la revista Marcos, que es la más importante de Argentina, es muy importante y bueno, súper agradecidos. Martín, ¿cómo se siente estar entre los bateros grandes de la Argentina? Había crecido mirando a otros y de pronto resienta que tú eres el tipo que está mirando. ¿Qué sé yo? Es muy lindo todo lo que me está pasando y todo lo que me está pasando a mí como músico, ser reconocido por ahí, por chicos que se preocupan en votar y mandar un papel a la revista Madhouse y poner mi nombre, para mí es súper satisfactorio. Y bueno, toda la vida soñé con tocar la batería, me voy a morir tocando la batería y aquí estoy y esto es algo muy, muy grande. ¿Te imaginas otra cosa que no haber tocado en Animal, por el mismo hecho que habías entrado en el periodo clave de Animal y ahora es el batero por siempre? No, no, porque yo creo que las cosas no son casualidad, son causalidad. Así que aquí estoy con ellos. Se encontraron los tres apropiados. Ahora, bueno, a ver las encuestas. Ojalá que en un futuro podamos hablar de encuestas latinoamericanas y podemos hablar, bueno, el mismo hecho de México. Yo creo que con el tiempo, no, más que nada cuando la gente se termine de informar bien, bien, bien de cómo está todo, 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 y ya sea lo mismo, ¿no? Escuchar una banda de Estados Unidos como una de Chile, una de Argentina, ahí ya todo ese tipo de cosas va a ser mucho más simple. Después de una pausa vamos a ver el video del Nuevo Camino del Hombre, el reconocimiento en especial a esa canción. Sí. Como la partida, el arranque. Sí, fue muy bueno también cuando tocamos en vivo acá, porque nos dimos cuenta en la gente que nos para y nos dice, qué bueno que estuvo eso en vivo, eso la verdad que fue monstruoso. Es lo que quieren, es lo que quieren ver la banda ahí en el momento, con errores, con todo, así como es. Aparte, Animal nos dio el estreno de esa canción, estaba ahí pensando que nunca la habían tocado en vivo. Sí, nunca la tocamos en vivo, fue algo que, bueno, salió, pero estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, y el video también, en Buenos Aires, me recuerdo lo vimos juntos. Sí, qué bueno. Un video a gran escala, bueno, eso viene después de la pausa, y también con la gente que estuvo, por ejemplo, la presencia de Malón, Malón, Alma Fuerte, Animal, todos juntos al regreso, Metal Argentino, de Bancas. Estando en vivo para también conocer un poco más de la música que han escuchado o de la opinión de ustedes con respecto a ciertos fenómenos que están viviendo en el rock, las reuniones, es un fenómeno grande. A veces es inspirador que las reuniones se produzcan, uno tiene la oportunidad de ver algo que no... Que jamás vio, jamás iba a pensar que lo veo. El hecho de Kiss, imagino... Sí, lo vimos, lo pudimos ver en México. Sí pintado y con toda la parte. Ahí lo vieron en el Palacio de los Deportes. Sí, tercera fila. Agradecimiento al manager de Pantera que nos regaló las entradas. Ok. Y bueno, estábamos ahí, así, ahí era impresionante. ¿Y cómo están con respecto? ¿Son de las personas que ponen como en duda cualquier reunión por el hecho de que haya un trasfondo comercial, el mismo hecho de... No, depende, depende del grupo y depende de la manera en que se reúnen. Hay cosas como la de los Spistols, donde ellos mismos declaran que por qué se reúnen y no le importa nada y a reuniones, qué sé yo, como si en un futuro se reuniría a Sepultura, creo que eso sería algo que no se discutiría, ¿no? Por ejemplo. Y como qué sé yo, bandas ahora Kiss, creo que también es algo auténtico. Creo que es una necesidad que tienen como personas de tocar juntos de vuelta. Y ahora Motley Crue, ¿qué tanto nos marcó? Bueno, me mencionaron Motley Crue como esa. Aparte, si fuese una banda superlegendaria, fue para mí la primer banda que me hizo sumergir en todo esto del heavy, ¿no? Tommy Lee, la batería. Sí, Tommy Lee, aparte es un dios tocando. Y además, me gusta mucho la idea que tienen ellos de no cerrarse por ahí en un sonido, sino, ahora que estamos en los 90, ellos siguen teniendo su presencia Motley, pero van modificando un poco la historia a raíz de cómo están sucediendo los acontecimientos. ¿Ya tuvieron una escuchada de lo que era Generation Swine? Yo tuve una escuchada, me adelanto en la compañía de cinco temas, y la verdad que creo que es lo que la gente fanática de Motley siempre estuvo esperando. Recuperaron esa alegría del verdadero rock and roll, ¿no? En la calle, muy parecido a lo que era Doctor Filwood, ¿no? Esa espontaneidad, pero con el sonido bien 90, muy crudo, baterías muy densas. Creo que hasta afinaron más grave y todo, algunas cosas. No, va a estar muy bueno. Aparte, escuché cinco temas que eran cinco temas muy distintos. Era la típica balada Motley, un tema bien callejero, uno punk, bien así, veloz. Bueno, está bien variado. Así que quizás lo principal sería que las bandas de los 80 como Rato, Motley, creo, van a recuperar eso, alegría, recuperar un mensaje distinto de pronto. Creo que también es como lo estamos viendo habitualmente en el programa, en Headbanger y en un montón de lugares, que todas las bandas se están dando cuenta de que hay un cambio muy generacional, gigante en todo el mundo y que toda la gente, los chicos nuevos, quieren un poco más de diversión y más de poder. Y es como que, bueno, se tienen que amoldar a eso porque si no, no se puede. Como que se quedan estancados y como que siempre le falta una bolita de rosca y todos lo escuchamos y decimos, uy, mirá si tendría esto, sería lo que estábamos esperando. Es quizás también ahora un poquito de una lástima, ¿no?, que quizás tenga que resurgir Motley y Crew para recuperar esa alegría viendo bandas, ¿no?, como Skirro, tan grandes que también hacen lo mismo. Bueno, recuperar eso, también recuperar lo que es no hacerse daño, no guardar rabia, angustia, sino que ir a votarlo, pero con diversión. Bueno, esto es Motley Crew, Shout of the Devil, el tema con que se reunieron en los American Music Awards y también Rad, que es otro regreso que se está planeando. Primero, Motley Crew, un animal.